¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Vampire Survivors, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Se vienen los esqueletos. Se viene el aliado. ¡Hatch! Vale, para hacer más daño. Una build hacia adelante. Ya es, literalmente, subida hacia adelante. ¡Bua! ¡Qué miseria! Cuatro mil y pico. Y necesitábamos cinco... No nos queda tanto. Una o dos partidas más. Genaro. Venga, Genaro, a ver qué tal te desenvuelves. ¡Vamos! ¡Agua bendita, venga! ¡Vamos! 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 Concentración aquí máxima! ¡Vamos! ¡Aumenta el daño causado! ¡Vamos! 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 más proyectiles, venga un proyecto y más con un poquito de cuidado y seguir con los cuchillos y aumentando daño y el agua bendita para hacer destrozos también siempre podemos abrir una weed hacia delante todo dispara un proyecto y más y que sí ¿cuántos cuchillos quiere? respuesta sí venga, tenemos los cofres seguidos más daño, perfecto y más daño de área ¡suscríbete! Tremenda ametralladora de cuchillos tenemos aquí. Aumenta el daño. Siempre un escape, así me gusta. Tremenda ametralladora de cuchillos tenemos aquí. Así que genial. Igual me compensaba pillar ese cofre. Llamarme loco. Perfecto, mejora de cuchillo. Un proyectil más. Aumentar el daño base. Tremenda ametralladora de cuchillos. Tremenda ametralladora de cuchillos. Llamarme loco. Tremenda ametralladora de cuchillos. De casualidad. Tremenda ametralladora de cuchillos. Tremenda ametralladora de cuchillos. Tremenda ametralladora de cuchillos. hay que abrir ese paso habría que intentar hacer esto siempre utilizar a los minibosses joder 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 quinta joder i sat joder 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 ¡Gracias! 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 Más velocidad si no puedo conseguir cosas más interesantes ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es literalmente una huida hacia adelante si. ¡No! No! No, no. No tiempo ¡Gracias! Reduce la recarga de las armas Va, ¿por qué no? ¡Gracias! Y si que ya no hay vuelta atrás Bueno, espérate Joder, que pena, porque si pillase uno de esos Sabéis la cantidad Bueno, igual flipamos la cantidad De niveles que puedo subir Si me pillo uno de esos Si intentamos ir de vuelta y pillar uno de esos Igual nos da la risa Aparte de que se nos ha quedado un copro atrás ¡Gracias! Me pasé de listo Me pasé de listo Pero como vamos de oro 5 mil y pico ¿Mejoras? Vamos ahí A partir de ahora todos los proyectiles tienen más uno Porque sí Porque yo lo valgo Salud máxima, área de efecto Vamos a empezar Bueno, espera Arca Tiempo de recarga Como no hemos descubierto todavía esto Vamos a ir al bosque de mente Una vez más Vamos otra vez a intentar Efectivamente Liberar lo que sea que hay allí Pues eso, vamos directos Y a intentar liberar eso Y a intentar liberar eso Y a intentar liberar eso ¡Gracias! Aparte de estar chocándome con absolutamente todos los enemigos, no estamos haciendo mucho más. Eso es lo que parece, al menos, es todo un plan perfectamente pensado y diseñado para hacer les creer que soy más malo de lo que soy. ¡Bandadas! En este paso me matan los putos murciélagos. ¡Gracias! 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 Y el pajarraco ese tiene menos puntería que yo Que ya es decir Vale, estamos Las armas disparan más proyectiles No estoy jugando demasiado Vale, vamos a separarnos un poco del cofre La verdad es que preferiría cualquier otra cosa menos esta Pero bueno Todo dispara un proyectil más, vale Vale, vamos a ver Mierda Comentamos el daño Vale, vale Mira, esto ya me gusta más Di que sí Mierda Mierda Pelín atrapado Mierda 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 Vamos a rodear el círculo A ver si de casualidad Acabamos despejando a estos cabrones Porque aparte tienen una vida de escándalo ¿Por qué me mejoran lo que menos me gusta? Adiós Mierda 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 Lierda ¡Gracias! Venga, es lo que faltaba. A seguir insistiendo. ¡Un pollito! ¡Pollito! Madre que me parió. Vale, si están congelados no pueden atacar en principio, ¿no? ¡Ah! ¡Esta empieza a ser frustrante! Empieza a ser frustrante. ¿Cuál era lo de ir más rápido? 1700. Vamos a invertir en oro. Avaricia. ¿A quién le toca? Aporta. ¿A dónde? A farmear oro. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! He pillado el menos mal ¿Por qué no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tampoco he visto lo que puede hacer el escudo este de ajo Hay que aprovechar que estos son débiles Y los podemos planchar ¡Suscríbete! 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 Aumenta el daño Las armas disparan más proyectiles ¡Suscríbete! 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 Proyectiles más, vale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El escudo, vamos a ver mejor el escudo Me sirve también Más un proyectil por arma, ¿verdad? Sí, todo dispara proyectil más Y hago un 10% más de daño Se entiende que con todo ¡Gracias! 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 casi como la otra si 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 Vale, ahora andando en círculos y farmeando experiencia. Bueno. Vale. 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 ¡Gracias! vamos a mantenerlos por aquí donde el agua todo lo que podamos ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Una transformación final seguro Sí, tormenta eléctrica doble rayo, cada rayo ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Ahora sí! ¡Pues a parmear experiencia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Una buena limpieza Nunca viene mal Este, 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 este El ajo ¡Qué cabrón! No era eso lo que había pedido Efectivamente, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 venga tío que putisimo se ha bajado de verdad pues que cuando empieza a escalar empieza a escalar y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Oh! Daño de... O sea, área de efectos todavía más... ...daño de efecto... ...como estoy ya... Aceptamos el alcance Perfecto El agua al máximo Mira, mira, mira Todo se dispara antes No, 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 no ¡Vamos! Esto es más regeneración de vida, quizás Vale, otra mierda que llevamos al máximo Varita de fuego al máximo Aumentamos el daño de efecto Otra vez con el daño de efecto ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos! Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente